Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme fue por tu amor, Lucía, Lucía, no olvidar. Tormento de amor, pasión de mujer, el cielo es destino de mi padecer. Tormento de amor, quisiera vivir, envuelta en sus brazos y hacerlo feliz. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacía, las tardes son un laberinto, las noches me saben. Apuro, sigo más que cedo. Eres la única razón que encontró mi corazón, solo tú. Esta mañana, me das luz para el sendero un día más. A mí no me engaño, Smokly, un trato hicimos yo y tú, y dame luego del hombre el fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero, derrobo fuego para tener poder. Ay, you be do, quiero ser como tú. Quiero andar como tú, ser como tú. Quiero andar como tú. Quiero andar como tú, ser como tú. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Marcha, marcha, queremos marcha, marcha. Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta. Trompetero, trompetero, deja que suene la trompeta Yo solo te pido, dale, no se lo puedes negar Si el cuerpo te pide marcha, marchale Y este año le pido al cielo La salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin risa Procurando no hacer ruido, bestiún Con una sonrisa, sin complejos ni temores Canto rumbas de colores Y a llorar no me hace daño siempre Cuando tú no llores No necesito dinero, no necesito dinero Pero nadie a seguir En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que me muero por tener Algo contigo Y es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta Ser tu amigo Ya no puedo Continuar espiando Día y noche Y llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan Muy pocos caminos